No, 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 estoy perdiendo. No, en serio, no, no te preocupes. ¡Bien, papu, bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 26-24 Me parece, ¿eh? Yo veo bien de lejos Yo veo bien de cerca Hacemos un equipo bárbaro Hacemos un equipo bárbaro Lo de cerca no veo nada ¡Bien! Sí, pero es así, ¿no? 27-24 Listo Lo del perdón Minuto ¿Qué aplacaste? Con la dieta ¿Qué está más? ¿A dieta? ¿Qué está más? ¿Está más aplacado? ¿Bien? Sí, tengo un poquito más Pero bueno, vamos a volver ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! ¡Muy bien, muy bien! 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 Arriba Golón Bien Ferro, muy bien Vamos Luz Vamos Luz Vamos Luz Que es?